Música Si bien tenemos un espacio que estamos construyendo, que es primero la patria, que es la idea de aquellos que andamos un poco sueltos, tener un lugar donde militar con posibilidades de acciones concretas. El tema de ayer fue grave, pero no es ayer este. Es un tema que viene de hace mucho tiempo sucediendo, pero también es un tema que nos da la posibilidad histórica a los peronistas de pegar un salto cualitativo en nuestras organizaciones políticas. Digo porque nosotros peronismo es un movimiento nacional, a veces más que un movimiento, porque es una filosofía de vida, donde hay elementos que son fundamentales para tener en cuenta que se contradicen totalmente con estos hechos que suceden, como es el amor. Nosotros somos militantes del amor, los peronistas, desde siempre que nacimos como movimiento. Y hay una... en estos hechos que se dan, no lo podemos nada más que vincular a nuestro país, a nuestra Argentina, esto es mundial. Hay una organización mayor, poderosa, que quieren sacarnos los derechos a nuestro pueblo. Creo que la posibilidad histórica que tenemos nosotros los peronistas es de poder armar un espacio, compañeros, donde podamos estar todos unidos y cuando suceda alguna cosa, vamos a determinar urgente qué vamos a hacer. Creo fundamentalmente en el peronismo. Creo que en nuestras manos está la posibilidad de transformar la realidad. Y creo que tenemos que definitivamente unirnos, compañeros. Unámonos, más allá de nuestras diferencias, más allá de nuestras... Unámonos, por favor. Yo soy un viejo, tengo 71 años, voy a cumplir 72 años. Y quiero dar mi último momento de la vida para la patria. Para mi patria, para esa patria que me hizo amar el general Perón. Para esa patria que evita los choques, tuvo 33 años en la vida. Para esa patria que Cristina hoy, y lo digo con sinceridad, compañeros, porque los peronistas somos transparentes, es mi jefa. Cristina es mi jefa. Y la voy a defender a muerte. ¿Por qué ella es mi jefa? Porque fue la capaz de impulsar el peronismo a las acciones. Bueno, estamos abandonados. Compañeros, unámonos. El amor es nuestra herramienta. Pongámonos en pario. Les doy un abrazo con el corazón a todos. Y les pido disculpas porque me atreví a darles una palabra. ¡Los amos, compañeros! ¡Los amos! ¡Los amos mi patria! Gracias. Invitamos a la compañera Agustina Angulo.